De amar así sin condición, mirándote mi amor te juro, que dar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te demuestro cuándo te quiero, amándote hasta mi final.